...y los servicios y bienes culturales. Entre estos servicios está la presentación de este programa es inscripción de nuestro gobernador, el licenciado Quilino Ordaz-Cóter que vayamos a todo el estado de Sinaloa con este programa. Este programa implica que usted pueda... ...y a su compañera, a su hermanito, a su hermanito, dale. ...y a todos las cosas, muy bien. Hay que pegarle las orejitas, un ratito. Pégale, eso. Como a ustedes les guste, como les guste que estén las narices, como les guste que estén los... ...como participante en los cuatro talleres que tenemos a un costado y también en exposiciones como la de... ...la fotografía de Juan Santana Basunda, que está aquí. Y participar también en medios en la sala de lectura. Esta es Tercera Llamada y vamos a dar inicio con la presentación. Ya, si quieres, así de acá lo llamo. Aprovechamos para invitar a todos los niños para que participen en los talleres que están a un costado de este escenario. A ver, ¿quieres quitarlo? Todavía nos pegamos hasta el final. ¿Vale, vale? ¿Vale? 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 Estás a la buena tarde y sonríe así. ¿Palma? Dice... ...que es hora de hacer un respaldo. Pongamos mucha atención con nuestros ojitos. ¿Qué hacemos con los ojitos? A mirar. Con nuestros oídos. ¿Qué hacemos con los oídos? A escuchar. Y con nuestros brazitos. Acá son más limpios que son. Uy, entonces preparados, vamos a decir una cosa. Vamos a decidir Quien se lleva el clarisco Aquellos que canten mejor la canción Que les voy a dar la palabra Yema Fíjense niños Vean el talento de los papás de los adultos Yema Pero con fuerza y energía Yema 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 A ver díganme rápidamente a los adultos ¿Cómo se llama la clara de huevo? La clara de huevo se llama clara señora ¿Cómo que es esto? Eso Muy bien Y quien se aprende mejor la canción Se lleva el clarisco Ahí va Vamos Dice Hay calor Hay calor Hay calor de la alegría Yo creo que tú me quieres Al calor de la alegría Canten conmigo Listo Canten conmigo Ahí va Conmigo Conmigo No, no, no Ahí va Ahí va No me hagas el calor Un poquito de bajo Si se puede A ver Ahí va Al calor Miren, miren, miren Miren los puestos, miren Al calor Al calor Yo quiero que tú me lleves Al calor Yo quiero que tú me lleves Al calor De la alegría Todo, todo Al calor Al calor Al calor De la alegría Yo quiero que tú me lleves Yo quiero que tú me lleves Al calor Yo quiero que tú me lleves Al calor ¿Qué pasó, prima? Andas por allá con un chico Guay Vamos a decir parejito Listo Las mujeres Al calor Al calor Al calor De la alegría ¿Está entiendo? Es al calor De la alegría Estamos, estamos Nos vamos a demostrar Como los hombres Tenemos una voz de religión Fantástico A ver Los hombres Listo, listo Ahí va Al calor Al calor Al calor De la alegría Al calor Porque muchos Los hombres De la alegría El único que está ahí Emocionando Me vengo de camisa Cuatro De aquí Lo sacaron Ahora pasear Por eso También A ver Todos cantando Todos, todos Pobre Niño Usted Tío Tía Abuelas Entre la Libra Dice Ahí va Al calor Al calor Al calor De la alegría Yo quiero que tú me lleves Al calor De la alegría ¡Todo otra vez! Al calor Al calor Al calor De la alegría Yo quiero que tú me lleves Al calor De la alegría Ahora Ahora sí Tú vas a levantar las manos Pero vas a gritar fuerte así Fíjate ¡Eh! Así, ¿no? Así que se haga una ola Con el agua Ya con la energía ¿Listo? ¿Cómo es? ¡Eh! A ver Todos, todos Arriba las manos Esto es un asalto No, 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 no A ver Es así ¡Eh! Ok, pero tiene que ser algo Que tú traigas puesto Por ejemplo Si digo así Fíjate Voy a ver ¿Listos? ¿Lista? Las mujeres Las mujeres Las mujeres ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Vamos a demostrarle a las mujeres Como los hombres Somos muy Pero muy Atentos Y listos A la indicación ¡Eh, va! ¡Preparados! A ver esas palmas A ver esas palmas A ver A ver Las mujeres Todas eran reineras Fíjate con el Limpián Todos hacia atrás Y ahora sí Y todos a bailar Yachucucha 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 Rodillas dobladas Más dobladas Y todos a bailar Yachucucha 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 Y cada vez se pone más difícil Ustedes dicen que no se lo corta todo Pulgares al frente Dos hacia atrás Rodillas dobladas ¿A dónde le siguen trayendo vestido cortito? ¿Ya ve? ¿Cuánto se iba a imaginar que el jerro iba a subir muy bien? Más doblada Colita parada Y todos a bailar ¡Toma! Yachucucha 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 Y se pone más difícil esto para cerrar la canción Y dice Aplauso y mucho escándalo Para mi amiga número uno Yo tengo una noticia, ¿no? Hasta este momento usted iba al primer lugar Aplauso y escándalo para mi amiga número dos Aplauso y escándalo para mi amiga número tres Y queda Aplauso y escándalo para mi amiga número cuatro Tres Damas y caballeros La ganadora La ganadora La número tres ¡Aplauso y aplauso para nuestras amigas! Yachucucha por favor Yachucucha por favor Yachucucha se queda por aquí Por favor Quiero decirle que ha sido ganadora Aparte de esto De la escoba Tenemos mucho Lo bailamos usted y yo ¿Sale? Entonces Gracias Gracias Yachucucha por favor Pulgares al frente Voz hacia atrás Rodilla doblada Bolita parada Piecito cruzado Ojito virolo Le cuitan de fuera ¡Aplauso y escándalo! Y todos a bailar Yachucucha 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 ¡Aplauso! Ahora sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplauso! ¡Míralo! ¡Pierna! 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 ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Eso es un calentamiento! ¡Miren! Si hay mandillos que se lo saben Camino para acá ¡Pierna! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Estos son los niños que se atreven! ¡Y además aprenden rapidísimo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Viene! ¡Ok! Lo vamos a hacer más rápido, ¿de acuerdo? Más rápido ¿Te animan más rápido? ¡Hay alguien más que se lo ha aprendido! ¡Que venga para acá! Ahí vamos. Más rápido, listo, listo, izquierda, brazo, vamos, dedo, izquierda, brazo, palmas, y dedo, dice, le juego aquí, que bonito que los niños se atrevan y que aprendan lo que esto se llama gimnasia cerebral, se animan más rápido, más rápido, fin, más rápido, ahí va pues, listo, más rápido, ustedes con sus palcos en español. Vamos, a vernos también ustedes se disfruten, vamos, eso, dice, le juego aquí, canto, te canto este juego, juega con mi canción y muévete en acción, vamos, brincando, brincando, eso, canción y muévete en acción, piernas, brazo, eso, y... Acabamos de ver la coreografía Romeo y Julieta y enseguida tendremos la misma forma de hacer una de las cosas que se han hecho, se han hecho y se han hecho ¡Dos! ¡Y tres! ¡Papá! ¡Se me ha salido un demonio con el esfuerzo, hija! ¡Ay, papá! ¿Qué pasa si usted ya no tiene fuerza? A ver, déjame a mí. ¡Primero, seco, pecho! ¡Y luego, aquí voy! ¿Qué podemos hacer, niños, para levantar la canasta? ¿Eh? ¿Que qué? ¿Entre los dos? ¡Vamos! ¿Vamos a hacer un sonecito? ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana A las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Subir y dejarse caer En los brazos de una dama Y hasta quisiera llorar Se ha chupado ser Ninguna, ninguna, ninguna Ninguna, no sé Yo no hay pretensiones De chupado es volar De chupado es volar ¡Ay, me espantó una mujer! ¡Ay, me espantó una mujer! ¡Ay, mamá! ¡Por qué! ¡No quería creer Lo que otros Se habían cortado La derriba de la mujer Y los de abajo ¡Ay, mamá! ¡Vamos! 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 Tutorial Rubimos ¡Vamos! ¡Vamos! Que parece tan calante, pero tanto y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un grandezo, un estúpido entreído, egoístico y prichoso, un payaso maridoso, inconsciente y grueso subido. Falco enano recorroso, que no tiene corazón lleno de celos, sin razones ni motivos. Toma mi tipo en tu hondo, pocas veces, cariñoso, inseguro de sí mismo. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan calante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un grandezo, un estúpido entreído, egoístico y prichoso, un payaso maridoso, inconsciente y grueso subido. Falco enano recorroso, que no tiene corazón lleno de celos, sin razones ni motivos. Toma mi tipo en tu hondo, pocas veces, cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Es un grandezo, un estúpido y reído, egoístico y prichoso, un payaso maridoso, inconsciente y grueso subido. Falco enano recorroso, un falso enano recorroso, que no tiene corazón lleno de celos, sin razones ni motivos. Toma mi tipo en tu hondo, pocas veces, cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Toma mi tipo en tu hondo, pocas veces, cariñoso, inconsciente y grueso subido.